Buenas tardes, mi nombre es Macaulay Culkin. Macaulay Culkin es el protagonista de probablemente las películas más populares de nuestra niñez, y seguro de alguna que otra favorita o infaltable en tradiciones navideñas. Y es que lo cierto que Macaulay Culkin es uno de los rostros más famosos y reconocibles que se han proyectado en las salas de cine, donde se consolidó como una de las estrellas infantiles más relevantes de Hollywood a comienzo de la década de los 90, siendo considerado como el actor infantil más exitoso desde Shirley Temple. Pero en el camino, la codicia de sus padres dañaron sus planes como actor y causaron su retiro por varios años de la pantalla. Fue amigo de Michael Jackson y es padrino de sus hijos, escribió un libro, fundó una banda de rock, tiene un podcast audicionado para Quentin Tarantino y hoy es parte del elenco de la décima temporada de la exitosa serie American Horror Story. Una interesante historia no abstenta de polémicas, avaricia y abusos que desglosaremos en este video. Iconic presenta la historia de Macaulay Culkin. Las películas de Macaulay Culkin marcaron mi niñez. Soñaba con vivir sus aventuras, de estar solo en casa o estar perdido en Nueva York, estar atrapado en una caricatura o tener esa montaña rusa que aparece en Rikirikon. Y es que fue mi primer actor favorito, me podía relacionar con él y sus películas me han acompañado a lo largo de toda mi vida. Y ahora que está de regreso en la nueva temporada de American Horror Story, otra de mis series favoritas, no quería perder la oportunidad de hacer un video dedicado a él. Mi nombre es Sebastián y los invito a que me acompañen a revisar la historia de Macaulay Culkin. Macaulay Culkin se crió dentro de una familia de siete hermanos, junto a su madre Patricia Brentrap, que por esos años trabajaba como telefonista, y su padre Kit Culkin, un actor de teatro que nunca logró tocar la fama. Patricia y Kit, quienes nunca se casaron, tomaron la decisión de explotar al máximo el potencial de sus hijos, canalizando todas sus frustraciones en ellos, por lo que los inscribieron en clases de canto, ballet y teatro, y los enviaban constantemente a participar en casting para el cine y la televisión, mientras vivían en un departamento en el Upper East Side de Nueva York, una zona súper lujosa, pero ellos nueve hacinados en un monoambiente. Sí, crecimos en un apartamento en un apartamento en Manhattan, así que eran prácticamente nueve personas, siete hijos y dos padres, así que vivíamos encima de los demás, ellos literalmente nos sacaban, como sacaban bancos, así que era como sardines. Culkin es el tercero de sus siete hermanos, dos de ellos también actores, Kieran Culkin, actualmente actor de la serie de HBO Susception, y Rory Culkin, reconocido por ser parte del elenco de películas como Señales y la cuarta entrega de Scream. Mientras Macaulay asistía a la primaria de un colegio católico, Kit, su padre, observó que había un carisma especial en el pequeño y decidió tomar el control completo de su vida, autonombrándose manager de su hijo. Y tras mover algunos contactos, puso a Macaulay a actuar en las tablas. La simpatía y desparpajo del niño lo llevaron a representar magnos papeles en el teatro y montajes de ballet, llegando incluso a participar en producciones acompañado de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Las ofertas no tardaron en llegar, y Macaulay comenzó a tener pequeñas apariciones en la televisión, dentro de las que destaca el clásico de culto de 1985, The Midnight Hour, y un rol secundario para un episodio de la popular serie de acción, The Qualyser, en 1988 en la que interpretó una víctima de secuestro. Su debut en la pantalla grande fue en 1988, en la emocional El cohete de Gibraltar, un lagrimoso film con Brut Lancaster como protagonista. En 1989 se unió a Farrah Fawcett y Drew Barrymore para la comedia romántica See You in the Morning, y hace su primer protagónico interpretando a Mice Russell junto al actor John Candy en la comedia Uncle Buck. La historia de un tío que ante una crisis familiar se hace cargo de sus sobrinos, ganándose sus corazones con su particular forma de ser. Tras una breve aparición en el tráiler psicológico Jacob Slather, el director de Uncle Buck, John Hughes, escribió el Young para Home Alone, según dijo, siempre pensando en Macaulay como protagonista, ya que había quedado muy impresionado con el rendimiento del pequeño en sus anteriores producciones. Al padre de Macaulay se le dibujó el signo peso en sus ojos, y cerró contrato con la producción con la condición de que el pequeño Kieran también apareciera en la película. Macaulay se convirtió en una superestrella de la noche a la mañana gracias a su papel principal en la exitosa comedia navideña interpretando a Kevin Macaulay, rol que le valió su primera nominación a los Globos de Oro, además de recibir un Young Artist Awards, un Comedy Awards, un Chicago Films a Joven Promesa y el reconocimiento global como un nuevo ícono de la cultura pop. La película logró recaudar en la taquilla más de 285 millones de dólares solo en Estados Unidos, y le abrió la puerta a Culkin para protagonizar más papeles en el cine, cosa que su padre no dudó en firmar cuánto contrato podía, y mientras pudiese involucrar a más de uno de sus hijos en las producciones, mucho mejor, no importaba cuán grande fuese el papel, la cosa era facturar. En los años posteriores al lanzamiento de Home Alone, Culkin se mantuvo bastante ocupado en los sets de Hollywood. En mayo de 1991, participa en Only the Lonely, donde por tercera vez comparte set con John Candy. En septiembre, y en una especie de intento de traspasar el éxito del cine a la televisión, consolida su estrellato cuando protagoniza la exitosa serie de dibujos animados Wish Kid de la NBC, que también se transmitió en todo el mundo. Más tarde fue hosting y actor de Saturday Night Live. Apareció en el video musical Black or White de Michael Jackson, donde comenzaron una larga amistad. Hizo un comercial para la gaseosa Sprite, y a fines de ese año, Culkin interpreta a Thomas J en el drama infantil My Girl, o Mi Primer Beso, personaje que seguro a muchos nos marcó, más que nada por ese trágico final que al menos yo nunca podré superar. ¡Gracias a su adorable actuación, fue nominado a mejor dúo en pantalla, y ganó el premio al Mejor Beso en los MTV Movie Awards con Anna Klumsky. Todo esto mientras se producía la secuela de Home Alone, esta vez perdido en Nueva York. ¿Sabes cómo funciona la televisión? La estrella cobró cerca de 4.5 millones de dólares por volver a interpretar a Kevin McAllister, y a fines de 1992, la película recaudó más de 359 millones de dólares en todo el mundo, siendo una de las secuelas más exitosas de los años 90, convirtiendo a la franquicia instantáneamente en un clásico navideño, al lado de películas como A Christmas Story, Wonderful Life, y como el Grinch robó la Navidad del Dr. Seuss. Hubo planes de una tercera parte de Home Alone con Macaulay Culkin como protagonista, pero ya a esa altura el actor se estaba volviendo algo mayor para el concepto de quedarse solo como tal, y decidieron que era hora de empezar a experimentar en otro tipo de proyectos. Quizás siguiendo el consejo de su padre y agente, Macaulay eligió un papel totalmente distinto de lo que venía siendo, y encarnó a Henry en la película de terror coprotagonizada por Alaya Wood, The Good Song, de 1993. Esta vez, Culkin interpreta a un niño demoníaco, que oculta su naturaleza psicótica detrás de una fachada angelical. Henry es un papel diferente para mí, pero estoy teniendo mucho divertido jugando a un niño malo. Según los informes, la tarifa de Macaulay por esta película había aumentado a 8 millones de dólares, ganancias increíbles para un actor que solo acababa de cumplir los 12 años. La película tuvo críticas mixtas por parte de la prensa especializada, pero funcionó moderadamente bien en la taquilla, y su rol le valió una nominación a los MTV Movie Awards en la categoría de Mejor Villano. Para noviembre de 1993 se estrena el Cascanueces. Esta es la única producción estadounidense conocida del Cascanueces que se utiliza a niños en papeles principales, por lo que los bailes se adaptaron para que pudiesen ser perfectamente coreografiados por ellos. Debido a unas cláusulas de último minuto, puestas por el padre de Macaulay, la película no fue promocionada por el muchacho, lo que se le atribuye su fracaso en taquilla. Para mediados de 1994, el pequeño Macaulay ya había manifestado su cansancio, sin embargo, su padre ya lo había comprometido para varias producciones ese año. La primera en estrenar fue Gerenive en With That, donde Culkin comparte protagonismo con Ted Danson. La película tuvo un mediano éxito en los cines, y fue basureada por la crítica, ya que básicamente se trataba de las aventuras de un niño ocasionándole problemas a su padre, como un híbrido de Home Alone 2.0 o algo así. A mediados de ese año graba un comercial para Corea, y en noviembre de 1994 estrena en cines The Page Master, una película que se divide entre un live action y animación, y que hoy en día ha alcanzado un estatus de película de culto. Un mes más tarde, el progreso de The Page Master en la taquilla fue opacada tras la llegada a las salas de Ricky Ricón, un film basado en el cómic del universo de Harvey Comics, que cuenta las aventuras del niño más rico del mundo, que paradójicamente Culkin lo era en el momento que se estrenó la película. Se planeaba una secuela para la Navidad de 1995, pero todo quedó en un guión que más tarde vio la luz directamente a video, pero con otros actores en 1998. Las películas de 1994 no funcionaron del todo bien, de hecho, en las tres que protagonizó Ma de Collie Culkin, fue nominado a los premios Razzie a peor actor. Y en sus últimas producciones ya se notaba algo cansado y inexpresivo, además que inevitablemente se estaba convirtiendo en un adolescente. Esta salida inesperada de la industria se produjo en un momento difícil de su vida personal, ya que en 1995 sus padres decidieron separarse, lo que resultó en una batalla por la custodia bastante cruel para McCauley y sus hermanos. La madre de Culkin, Patricia, solicitó la custodia total de los niños, paralelamente a que McCauley contrataba un abogado para que bloquease su cuenta bancaria y sus padres perdiesen el acceso completo a sus ahorros. Desde ese entonces, Kit Culkin no ve a ninguno de sus hijos, aclarando en una entrevista que hizo para The Sun que no considera a McCauley como uno suyo. Durante ese tiempo, Culkin entró a terminar sus estudios en un exclusivo instituto de Manhattan, en 1998, a los 18 años, y una vez terminados sus estudios, se hizo acreedor de todo su dinero ganado como estrella infantil, y se casó con la actriz Rachel Miner. En 1999, McCauley y su esposa aparecieron en el video Sunday de Sonic Youth, marcando la primera aparición en pantalla de la obra adolescente en cinco años tras su retiro. En el 2000 se separa de Rachel Miner y vuelve a la actuación con un papel en la obra teatral Madame Melville, que se presentó en el West End de Londres. Para el 2002, mientras Culkin aún vivía en Nueva York, inicia una relación con la actriz Mila Kunis por cinco años, y se revela en los medios que él es el padrino de los tres hijos de Michael Jackson. ¿Qué es eso cuando Michael es mi amigo y Liz es otro amigo? Sí, me llamó y me dijo, ¿Quieres ser el dios de mi hijo? Sí, claro. Y la próxima cosa que sé, es en los libros y cosas así. No pensé que era un gran problema, es uno de mis mejores amigos, y me preguntó a ser el dios de mi hijo. ¿Qué voy a decir? No, ¿sabes? En la primavera del 2003 hizo una aparición especial en la serie Will and Grace como un particular abogado de divorcios que le valió críticas favorables por parte de la prensa. A los meses, el actor regresó a la pantalla grande con Party Monsters, una producción indie basada en una historia real, ambientada en la escena de los clubs de Nueva York de finales de los años 80. Party Monster cuenta la historia del ascenso y la caída del promotor de Club Kid, Michael Allig, un organizador de fiestas cuya vida extravagante se fue en espiral cuando se jactó en televisión de que él había matado a su amigo y compañero de cuarto que era un traficante. Teniendo en cuenta el bajo presupuesto y los pésimos valores de producción, la película es fascinante, siendo enriquecida al 100% gracias a su banda sonora y a un elenco de lujo, donde participaron Dylan McDermott, Chloe Sevigny, Seth Green y Marilyn Manson. No está bien dirigida, pero es una joya oculta del cine independiente. En el 2004 toma un papel secundario en la película Saved, como un irónico estudiante de secundaria de un colegio cristiano conservador y hermano del personaje de Mandy Moore. Ese mismo año es arrestado por poseer más de 17 gramos de marihuana, pero fue liberado rápidamente tras pagar la fianza. Y al año siguiente Culkin comenzó a hacer trabajos de doblaje, conmemorables apariciones de la serie stop motion Robot Chicken de su gran amigo Seth Green. En el juicio de Jackson por abuso infantil, Culkin testificó que se había acostado en la cama con el cantante, pero que nunca fue abusado sexualmente, desestimando las acusaciones como absolutamente ridículas. No, he's a good friend of mine, and he still is. I mean, everything that's going on, I mean, it's unfortunate. It's an unfortunate situation for everyone involved and family friends, basically. What happened at the house? That's what all these things that people are concerned about. You know, that's what's so weird, you know. What did happen? Nothing happened, you know. I mean, nothing, really. I mean, we played video games, you know. We, you know, played it as an amusement park. Well, the thing is, the thing is with that whole thing, is that, you know, they go, oh, you slept in the same bedroom as him. It's like, I don't think you understand. Michael Jackson's bedroom is two stories. It has, like, three bathrooms and this and that. So when I slept in his bedroom, yeah, but you have to understand the whole scenario. Más tarde aseguró que la amistad que tenía con Jackson fue real y pura y que de alguna manera ambos tenían una vida similar con mucho en común. En el 2006 publicó una novela experimental y semi-autobiográfica titulada Junior, que habla del estrellato de Culkin y su una estable relación con su padre. It's kind of, yeah, I guess it's part real and part totally made up. It's a fun, just collection of short stories and essays and just a mishmash of just weird things. En el 2007, el actor protagonizó Sex and Breakfast, una comedia negra que no tuvo buenas reviews. La historia va de una pareja cuyo terapeuta les recomienda practicar sexo grupal. Tras la muerte de su amigo Michael Jackson, Culkin se une a la bien recibida serie de NBC, Kings, con un papel recurrente en cinco episodios. El 7 de marzo del 2010, Culkin apareció junto a otros actores en un tributo en los Oscars al difunto director John Hughes y más tarde protagoniza la película experimental del músico Adam Grimm de Ron Ferrari, que fue filmada en su totalidad con un iPhone y apareció en el video musical The Only Son, Stamp Your Name On It. En el 2012 se hace viral una foto de Culkin donde se ve bastante delgado, lo que levantó una serie de especulaciones en los medios por su aspecto físico, abriendo un rumor de una supuesta adicción y abusos de varias sustancias ilegales. Está bien que la gente se preocupe por mí si ven que hago estupideces, pero no. Nunca me he visto en la situación de tener que pagar 6.000 dólares al mes para conseguir heroína o cualquier otra cosa, pero lo que realmente me molestaba era ver cómo algunos periódicos terminaban envolviéndolo todo con su falsa apariencia de preocupación. En diciembre del 2013 se hace viral en YouTube gracias a un video donde se grabó comiendo una pizza de queso, parodiando a Andy Warhol como lo hizo con Burger King en una escena de un documental. Por ese entonces, Culkin estaba promocionando el debut de su grupo de rock, The Pizza Underground, una especie de banda tributo a The Velvet Underground, grupo que Warhol apadrinó en sus comienzos. El grupo de Culkin parodiaba las letras de The Velvet Underground con letras que hablaban sobre pizza. Editaron dos discos e hicieron una gira por Estados Unidos y el Reino Unido, donde en una de sus presentaciones fueron abucheados. La banda se separó luego de cinco años. En el 2015 se une al elenco de la miniserie de dos temporadas de Jim Grafigan Show, donde todos los actores se interpretan a sí mismo en una trama ficticia, y a los meses realiza un cortometraje autoparodiándose en su personaje de Home Alone, caracterizando a un Kevin McAllister, ya adulto, que vivía solo y se mantenía con su sueldo como trabajador de Uber convertido en un psicópata. Durante sus años como músico y tras el acoso mediático por su aspecto y rumores que lo relacionaban con el consumo de heroína, el actor decidió mudarse a París, Francia, donde hasta el día de hoy vive tranquilamente su vida junto a su familia. Culkin apareció en un anuncio de televisión para la empresa británica con Per The Market en el 2017. Realizó algunos stand-ups por una temporada en importantes locales de Los Ángeles y Nueva York, y dirigió y se caracterizó como Kurt Cobain en el videoclip de Father John Misty, Total Entertainment Forever. En enero del 2018 lanzó un sitio web de comedia, un canal de YouTube y un podcast llamado Bunny Ears, que parodia páginas web Lifestyles de celebridades como Whoop de Winnet Patrol, y ese mismo año se convirtió en un invitado recurrente de Red Letter Media, apareciendo en múltiples episodios de sus series web, así como en Angry Video Game Nerd, donde aparece como él, o un personaje, o una parodia de sí mismo, lo que nos hace ver a simple vista que el actor aprendió a reírse de sí mismo y tomar aquellos malos momentos del pasado a su favor. ¡Yeah! Es, uh, yeah, it's something that's there. It's like a thing. It's like you got, like, a new girlfriend, and, you know, you're just flipping through the channels, and then there's Home Alone, and she's like, ¿Huh? ¿Eh? ¿Y wanna watch it? And I'm like, You want to watch Home Alone with Macaulay Culkin, don't you? And she's like, Yes. But do you do it? Yeah, I mean, I have indulged that, and most of the time I'm just muttering my lines under my breath. And I was like, Su gran regreso al ojo del mundo fue cuando apareció en un anuncio de Google Assistant para la Navidad del 2018. Culkin repitió el papel de Kevin McAllister de Home Alone después de 28 años. El actor recreó escenas de la película en las que Kevin McAllister se afeitó la cara, saltó sobre la cama y decoró el árbol de Navidad, todo mientras le pedía al asistente de Google que le estableciera recordatorios. El anuncio se viralizó rápidamente y en su visita a los Estados Unidos aprovechó de ofrecer algunas entrevistas para televisión abierta y audicionar para la película Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, asegurando más tarde a la revista Squire que su audición fue un completo desastre. En el 2019 tuvo un papel en la película Chain Glang de su amigo Seth Green junto a la actriz Brenda Song, quien es actualmente su novia desde el 2017, y a finales de ese año lanza una línea de calcetines navideños para la marca sueca mundialmente conocida Happy Socks. En abril del 2021, Mac y Brenda se convierten en padres de Dakota, un nombre muy especial para Culkin, ya que su hermana, que se llamaba Sea, falleció solo cuando tenía 29 años, atropellada por un vehículo el 9 de diciembre del 2008. Asimismo, los apellidos de la pequeña son Son Culkin, llevando primero el de su madre. Durante este 2021, Macaulay Culkin forma parte de la décima temporada de American Horror Story Double Future, encarnando a Mickey en esta primera parte llamada Red Tie. A muy tempranedad, Macaulay tocó a las estrellas convirtiéndose en uno de los actores más relevantes de ese tiempo. Tuvo que lidiar con padres abusadores y una infancia completamente fuera de lo común, y al darse cuenta de lo que estaba perdiendo, tuvo la madura decisión de dar un paso atrás y tratar de vivir una vida normal, tomando de vez en cuando algunos proyectos alternativos y metiéndose en uno que otro problema. Como todos. Y salió adelante haciendo las cosas bastante bien. Este pasado 26 de agosto, el día de su cumpleaños, el actor tuiteó, como una fina botella de salsa Workaster, todos mejoramos con la edad. Con eso en mi mente, aquí está tu recordatorio anual de que el tiempo realmente avanza. Tengo 41 años, y espero que disfrutes cada año que pasa, tanto como yo. No estamos envejeciendo, solo nos estamos poniendo más sabrosos. Además, parece haber un tipo de mediana edad súper guapo en esta temporada de American Horror Story. Si yo fuera tú, lo iría a comprobar. Macaulay Culkin comenzó su carrera como un actor de primera línea, y ahora hace simplemente lo que quiere hacer y la pasión, lo que es un sueño, y él parece estar más feliz que nunca. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta biografía. Si te gustó, recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal, que es la única forma que tienes de ayudarme y es absolutamente gratis. Mi nombre es Sebastián y pueden seguirme en Instagram, que está apareciendo por aquí, donde a veces publico contenido de los próximos videos que vienen y cosas personales. Eso, que esté muy bien y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!